En los últimos cinco años, estamos hablando desde el 2012 al 2016, Bolivia exportó leche a Ecuador, Venezuela, Uruguay, Colombia y Perú. El valor y el volumen de la venta a estos cinco mercados representa una tasa de crecimiento cerca del 7% anual. Esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, analizados por Promueve Bolivia. Por otro lado, estamos trabajando para la exportación de la leche a México, a Cuba. Y esto nos va a ayudar también porque si estamos produciendo mucho leche y poco estamos consumiendo, también tenemos que exportar lo que nos sobra. Más o menos a Cuba estaríamos hablando 100.000 toneladas, no 100.000, 100 toneladas, perdón. Es la primera, sería, pero para el futuro habría que pensar mucho más, ¿no? Y más o menos 2.000 toneladas a México. Son algunas tratativas que estamos haciendo, ojalá que cumplamos. En el último quinquenio, las exportaciones de leche boliviana a países de Sudamérica mostraron un comportamiento interesante. Se registraron volúmenes regulares y se identificaron precios en ascenso y descenso. Trabajamos con distintos productores a nivel nacional, sobre todo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija. Este año vamos a entrar a Beni para también ayudar lo que es la planta que va a tener. Estamos ya trabajando para mejorar la calidad de leche, aumentar la producción de la leche también, ¿no? En 2012 Bolivia exportó más de 4 millones de kilos de leche por un valor de 15.6 millones de dólares. Para el 2013, 7 millones de kilos por un valor de 30.3 millones de dólares. En 2014, más de 9.3 millones de kilos por 39.7 millones de dólares. En 2015, 6 millones de kilos por 27 millones de dólares. En 2016, alrededor de 10.5 millones de kilos por un valor de 25.7 millones de dólares. y en lo que va del año se han facturado 11.9 millones de dólares, pero se espera superar los 20 millones hasta diciembre. En 2017 hemos exportado más de 6.000 toneladas de leche, pero también hay que reconocer importación de la leche, contra eso también estamos trabajando normativas técnicas para disminuir otras variedades de leche o industrializadas de leche, sobre todo de Perú, la leche gloria. Los departamentos productores y exportadores de leche boliviana son Santa Cruz y Cochabamba, el primero con una contribución del 71% y el segundo con una participación del 29%. Es importante aclarar que ello no implica que los demás no producen el alimento lácteo, sino que tienen un nivel de producción orientado a la demanda interna. De acuerdo con el programa estatal Pro Leche, en 2016 el consumo de leche era de 27.3 litros, pero en los últimos años se registró un significativo incremento, tomando en cuenta que en 2014 la ingesta del alimento lácteo alcanzó los 58.4 litros y hasta el 2016 llegó a 61.8 litros.